Corría el año 2012 y en Abrapampa, provincia de Jujuy, se inauguraba la primera universidad en esa zona, en el norte argentino. Claro, pasaron los años y esta alta casa de estudio ya tiene sus primeros egresados. Informe de nuestros enviados. Llegamos a Abrapampa, en la puna jujeña, a 3.484 metros sobre el nivel del mar. Aquí, el emprendimiento conjunto de la Universidad Siglo XXI, de la Asociación Warmi y de la Fundación SI, generó un centro de altos estudios que ofrece invalorables oportunidades para los jóvenes lugareños. Es algo bueno que surgió aquí en Abrapampa porque era muy complicado conseguir una carrera, algo que sea una carrera grande, como ser abogacía, es la que yo estoy estudiando. Una parte importante de los estudiantes proviene de los cerros que rodean a Abrapampa. Muchos de ellos tienen trayectos de más de cuatro horas para venir a la universidad. Se trata de voluntad pura, de ganas de aprender. Nosotros tenemos nuestro EPIC, por el cual nosotros intercambiamos información con otros alumnos de otros lugares. Y también tenemos teleclases, tenemos videos, todo así para apoyarnos, para aumentar un poco más el conocimiento que tenemos por internet, porque no tenemos un profesor que esté frente de nosotras dándonos la clase. El hecho de poder estudiar, el hecho de poder recibirnos, cada vez ver ese sueño más cerca, es una satisfacción para la familia, para la universidad. Y yo creo que para la sociedad también. Rosario Quispe es una luchadora y una visionaria. Empezó a construir de la nada, pero tenía un sueño y mucho empuje. Cuando empezamos no teníamos ni para comer, eso es la realidad. Y si miramos hacia atrás, la verdad que nuestros sueños están muchos de ellos cumplidos. Ese es el mensaje que queremos darle a todas las mujeres y los jóvenes del país, en realidad. Que nosotros sin nada empezamos y hoy podemos decirle que ya vamos a tener abogados, contadores. Cuando uno sueña, hay que perseguir ese sueño a como dé lugar. La universidad ya dio sus frutos. Diego Armando Cari es el primer egresado y recibió su diploma como técnico en seguridad e higiene laboral. Un título te da otra pantalla para cuando vos te vas a presentar a cualquier entrevista. Como se dice, un título universitario te cotiza más. Así vale el esfuerzo también que uno hace cuando estudia. La universidad siglo XXI es privada, pero en la PUNA es gratuita. Ya hay 25 nuevos becados. También ahora estamos con varios proyectos para encarar con ellos, también para generar la fuente de trabajo. Porque si no solamente con el título, le damos una herramienta, pero que no la pueden utilizar. Educar no tiene límite. El límite es las ganas que estos chicos y que este territorio tenga para crecer y para desarrollarse. Necesitamos una Argentina más fuerte, más sólida. Y la educación es una buena herramienta, un buen camino para transformarla. ¡Gracias por ver el video!